Bienvenida a tu espacio de meditación. Empezamos la segunda semana de este curso de meditación vipassana. A lo largo de la semana vamos a llevar a nuestra mente a lugares cada vez más profundos de nuestro cuerpo, el cuerpo, despertando y conectando con la inteligencia y la conciencia que se hallan en él. Es una oportunidad, una forma de sanación, de aprendizaje, para explorar las sensaciones del cuerpo tal como son, sin juzgar, sin criticar, sin desear o intentar cambiar nada de tu experiencia presente. Cuando sintamos sensaciones menos agradables como molestia, dolor, quizás una presión en el pecho, lo que surja son samskaras, impresiones, huellas en nuestro cuerpo emocional y mental que se manifiestan en el cuerpo físico. Cuando experimentamos esto es muy positivo. Significa que el estrés y las emociones que estaban reprimidas salen a la superficie, se expresan, se liberan. No lleves a tu mente al análisis durante la práctica. Nos abrimos a ver las cosas tal como son, para nuestro autoconocimiento y la expansión de la conciencia. Ten paciencia y persevera. Comenzamos. Contempla la posición que has elegido hoy para tu práctica de meditación. La espalda estirada, los hombros relajados hacia abajo y hacia atrás, abriendo así la zona del pecho del diafragma. La mente se va sentando suavemente aquí y ahora. Y si no es así, tranquila, simplemente contempla el estado en el que te sientes hoy. Vamos a contemplar un poquito la respiración. El proceso completo del aire entrando por las fosas nasales hasta tus pulmones. Y tu mente se concentra en las sensaciones de la respiración. Vamos a mantener esa conciencia en la respiración practicada y hecha profunda en la semana anterior. Y hoy vamos a añadir a la respiración consciente una conciencia plena del cuerpo. Simplemente sigue respirando y escucha mi voz mientras contemplas las partes del cuerpo que voy a ir nombrando. contemplamos las sensaciones que se despiertan al llevar tu atención a esta zona. Percibe la cabeza las sensaciones de la frente quizás sientes la necesidad o las ganas de liberar la tensión acumulada en esta zona. sentimos los ojos las sienes la nariz los mofletes la boca las mandíbulas las mandíbulas las orejas el cuero cabelludo el cuello la garganta la garganta los hombros los brazos los codos los antebrazos los antebrazos las manos las manos la zona del pecho la zona alta la zona alta de la espalda el resto de la espalda la zona media la zona baja la zona baja sigo en contacto con mi respiración y el abdomen ahora el vientre la cintura la cintura las caderas la pelvis los glúteos los muslos las sensaciones de mis rodillas la zona inferior la zona inferior de las piernas los pies los pies los pies la zona baja la zona baja de las piernas las rodillas los muslos mi cuerpo respira y yo me hablo la contemplación de sensaciones la pelvis el abdomen las caderas la cintura la zona torácica la zona torácica la zona torácica la parte baja de la espalda la zona media la zona alta la zona alta los hombros los brazos los codos los codos antebrazos antebrazos las manos las manos la garganta y el cuello las mandíbulas las mandíbulas los labios los mofletes los ojos las sienes la frente la parte posterior de la cabeza la zona alta de la cabeza haz otro recorrido por ti misma desde la cabeza hasta los pies de los pies a la cabeza percibo mi cuerpo respirando y las sensaciones que se despiertan en mi cuerpo las manos de la cabeza Gracias. 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 ¿Quieres relajarte un poquito sobre el suelo? ¿Hacer unos movimientos para estirarlo? ¿Unas asanas de yoga? Te invito a recordar estas sensaciones de presencia a lo largo del día de hoy. Mucho amor.